Música 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 Vámonos Acordeón Ya lo conoces Música 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 Esta galardón de iguala Una de las grandes agrupaciones Y sóloles dicen que muchos llegan Poco se mantienen Así que enhorabuena Con el permiso de Dios Al permiso del Santo Patrón Arrancamos Vamos a llamar Entonces A las ganaderías Y de ahí vienen los jinetes Aquí está Le toca abrir fuego Ellos anotaron primero Ellos nacieron fuertes Fuertes Se llama La Privatadora Rancho El Bermejal De Carrizalillo Al centro del ruedo con seis torazos puro lazo, venga el aplauso, venga el aplauso venga el aplauso, regálenme un fuerte aplauso, apenas disfrutamos de su gran torada allá en San Agustín fuimos testigos, va a haber unas revanchas impresionantes y me da gusto saludar, me da gusto que nos acompañen en esta tierra bendita, en este buen ruedo, bravo de San Juan de Telcinco, aquí está, no puede bueno, quedarse atrás y un representante de Ladislao Castrejón, los toros traviesos un fuerte aplauso, un fuerte aplauso un fuerte aplauso, mano a mano amistoso nomás para que se ponga chinito el cuero, chulada ahí está por ahí mi amigo, Raúl saludos pasarán días, años tiempos, épocas pero sus tradiciones jamás se perderán por eso están aquí esta casta de implacables regalen un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para estos chavalones 0% miedo aquí están implacables profesionales los chavalos ahí está con la camisa con letras de oro y señor su historia, su leyenda vengan un aplauso bonito 100% pero aquí está una de las colomillas más responsables profesionales aquí está entonces el que coordina a todos estos chavalos Villa de Campuzano los chavalos y músicos y todo el público aquí presente Dios danos la oportunidad de caminar a tu lado esta noche amén amén y amén vengan un aplauso regalen una liana que viva el maricón que viva San Juan Juan de San Juan un aplauso a ver a ver alardón trae ganas alardón trae ganas 3 ee la él ee ee 2 2 2 2 2 y 1 2 2 ¡Ahí le vamos! ¡Ahí le vamos! ¡Le va a brincar, le va a brincar, le va a brincar, le va a brincar! ¡Le va a brincar! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Ellión me dice! ¡Ahí va! ¡Ellión se termina! ¡El topo de busca! ¡El topo de una puta! ¡Vuelve a ella para la salida! ¡Ata el pate, mijo! ¡Ata el pate! ¡Echale la pate! ¡Agarle a su topo! ¡La pate, mijo! ¡Echale la pate! ¡A South Word! ¡Esme encima! ¡Echale la pate! ¡Los dos arriba! ¡Los dos arriba! ¡Amor a su semestación! ¡Amor a su semestad! ¡Amor a su semestad! ¡Muchan! ¡Muchan! ¡Muchan a su semestad! ¡Aquí le tienes! ¡Echale la pate! ¡Echale la pate! ¡Todo listo! ¡Ferre el tanto, pariente! ¡Los del Zapa! ¡Ellión! 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 ¡Los del Zapa! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, vuelta! ¡Vuelta y levantó! ¡Ay, que se ha caído un poquito! ¡Se ha caído rápido, se ha caído! ¡Cuidado! ¡Acárrese pues! ¡Se levantó la bola con vos! ¡Eh! ¡Oye, está dicho malo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Acárrese pues! ¡Eche, se va atrás, poquito! ¡Se llama Ramiro Cierra! ¡Baja, ya, ya y Tronjito! Tronjito, tronjito arriba! ¡Echase, ah, eh! ¡Echase, ah, eh! ¡Echase una, echase una, echase una! ¡Adiveno! ¡In camisas! ¡Se llame Mitsubi! ¡Me llegó a acampar el licenciado Alejandro! ¡Echase una, echase una, echase una! ¡Salud! ¡Salud! Amigos Martino Saludos Hoy una toma Mira Farge Espero que si se me caen Me lo van a cobrar Como cosa buena compadre Amigos San Agustín Allá de qué lado Saludos Licenciado Celso Se presenta Viene pues Viene primo hermano Viene primo hermano No le tenga miedo Al diablo Que lo va a correr Aquí va Chus Cuenta Cuenta y lleva La finazó ¡Viva! ¡Viva ese hijo! ¡Venche! 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 ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Piedad al nombre! ¡Piedad al nombre! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Ahí le va, ahí le va, ahí le va, ahí el vertífolo. La mirada en el rectángulo Le está buscando, le está buscando, le está buscando... ¡Venga! 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 ¡Venga San Francisco! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado, pariente! ¡Cuidado, ayude, ayude! ¡Ale, abril, salgo al 10, salgo al 10! ¡Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos! ¡Sale, pariente! ¡Sale, pariente! ¡Sale, pariente! ¡Ahí le va, compita! ¡Ahí le va, compita! ¡Ahí le va, chavalos! ¡Muchachos! ¡Se llama tesillero! ¡Lo espera! ¡La privadora! ¡Venso, el viejo, en puerta! ¡Vuelta, acarre, acerta, aquillero! ¡Echele! ¡Agarra, ese viejo! ¡Ahí le va! ¡Y le paro, derecho al padre! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, tanquillero! ¡Cuidado! ¡Se llama! ¡Ey! ¡Es el coto al paso, viejo! ¡Vuelve, se le pone! ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 ¡ La vuelta va a venir, se llama Quirillo, la de Chiquirillo, ¡fuerta! ¡Fuerta, suéltelo! ¡Ahí le va el viento más que lo entre! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Quirillo! ¡Pues a nuestro pariente! ¡Adiós! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! A todos los que están arriba, leen el contra, a todos que se bajen por ahí. La magia del video para... ¡Espera! ¿Qué te va a... ¿Se les atacamos o no? ¡Eso! ¡No se matera! ¡Éendre que fuera más corriente! ¡Éendre me, plupa! ¡Plupa! ¡Eeasotruiro! ¡Va, ayer va, ayer va! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fuerta y la bala salida, aveyra, se vence! ¡É kör, el viento! ¡Éendre! ¡Aguárrense, discriminación al corazón! ¡Ya lo engordó, ya lo engordó, ya lo engordó! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme ¡ayúdenme! ¡Anda a mano a tu lado! ¡Anda a tu lado! ¡Anda a tu lado! ¡Ayúdame! ¡Piedad, piedad, piedad, aloque! ¡Muénete y ya va a salir a la sala, a la sala! ¡Echo de pañete! ¡Echo de pañete! ¡Aguára! ¡Agárrese, hijo, va del corazón! ¡Ya lo congó, ya lo congó, ya lo congó! ¡Ayúdeme, ayúdeme, 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 ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Anda más, anda a tu lado! ¡Anda a tu lado! ¡Anda a tu lado! ¡Ayúdame! ¡Piedad, piedad, piedad, aloque! ¡Venga, venga, venga! ¡La suena Israel! ¡Los privadoras, señores! ¡Ayúdeme! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Bien librado el hombre! ¡Bien librado, bien librado! ¡No vinieron! ¡No vinieron! ¡Los ofende! ¡Los ofende! ¡Los ofende! 5 minutitos, así que continuamos y dice maestro y puro bordo son Miguelito Cuma ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ahí abajo, compañeros! ¡Ahí abajo, compañeros! ¡Ahí abajo, compañeros! ¡Ahí abajo, compañeros! ¡Ahí le va, ahí le va! ¡Suelta! ¡Suelta y levanta una gase! ¡Desobediente de Copulco! ¡Epa! ¡Se levantó la número 9! ¡Ahí le falta, tígamos, tígamos, tígamos! ¡Aquí empieza, a desagarse! ¡Lleva! 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 ¡Aleva! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva un fútbolito! ¡Se ve, se ve, se ve! ¡Viene más! ¡Una a los oyentes, se ve, se ve! ¡Ahí no sé que las puede, las mete! ¡Ahí nos dice que hay bantone, 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 bantone! ¡Puerta! ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Argarrese el desarrollo de chiles! ¡Eh, que le estampa a copa! ¡Epa! ¡Eh, que le cabezales! ¡Vé, los jueves! ¡Lleva Colibrí! ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Argarrese el desarrollo de chiles! ¡Echele cabazón por el mar! ¡Echele cabezones! ¡Vámonos por ahí! ¡Fuerta! ¡Lleva el loco de Arcel! ¡Esto va a ir a la espejar! ¡Aquí se cae! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se fue mi loco! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡El loco del público! al rancho mil amores el último y nos vamos Papa Junior al puro salir la saluda vuelta vuelta y la va a ser un quito el que rechazó y la va a la vuelta más una es es síguelo más abajo ayer y el hermano Epa 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 Juliana Maicrieto y un quito arriba Bárbaro 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 Ea 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 Cabezales Se llama El Paísino El Moncho de Rancho San Francisco Toro A la menina Cuidado 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 Ayúdenme A E Ayúdenme A Det E A S